hola qué tal cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a otro vídeo más vamos a preparar el desayuno y les quiero mostrar cómo hace el desayuno mi esposo al estilo turco es un platillo que lleva yogur y mantequilla no lo comemos tan seguido porque lleva bastante mantequilla pero aquí acostumbran a cocinar con bastante mantequilla así que espero que les guste si intentan hacer lo pues ya depende ustedes si le quieren poner mucha o poquita mantequilla solamente pero está delicioso a mí me encantó este platillo así que vamos a empezar bueno mire antes de empezar a cocinar pues tenemos que empezar aquí en turquía preparar el té yo le pongo dos cucharadas ya eche una y va la otra y antes pues ya tengo mi agua caliente lista esta es mi tetera para el té turco lo que se escucha de fondo es el llamado a la oración se escucha bastante porque la mezquita nos queda muy cerca entonces el agua yo se la he hecho así dando vueltas para que esté más rápido y el resto aquí en la tetera grande y pues ya se pone a fuego lento ya lo puse aquí miren ya se tapa se empotra uno tras el otro y a fuego bajito lo más bajito que se pueda ahí lo dejamos hasta que esté listo compramos huevo porque se había terminado estos dos huevos los aparté porque son huevos orgánicos que mi suegra me manda allá del pueblo de hecho mi suegra me manda bastantes cosas orgánicas me manda papa melón sandía chile tomate todo orgánico después les voy a ir a enseñar allá al pueblo bueno aquí estamos aquí estamos empezando con la receta aquí está el chef miren estamos empezando ya pusimos el huevo en la cazuela en el sartén y en este casito puso mantequilla a que se derrita aquí yo ya tengo el yogur ya lo revolví el yogur agrio miren este es el yogur que utilizamos yo nunca había visto el huevo combinado con yogur nunca lo había comido no sé en otras ciudades de méxico si si alguien lo ha hecho pero yo soy de tijuana así que es la primera vez que yo comí esto acá entonces les voy a ir mostrando miren normal no el huevo este se revuelve ya que está listo el huevo voy a poner el yogur agrio que ya tengo aquí se lo voy a poner encima y le vamos a poner chile en polvo y tomillo a la mantequilla ya le puse el yogur al huevo así como sale del sartén y bueno ahorita le vamos a echar la mantequilla ahora le vamos a echar la mantequilla miren así se lo comen acá los turcos miren y sabe delicioso si ustedes quieren pues le pueden echar menos mantequilla ya dependiendo y también le pueden echar ajo eso ya también es opcional así que ya vamos a comer provecho por si ustedes también están comiendo vamos a desayunar y miren a mi esposo le encanta cultivar aquí les quiero enseñar este es dátil el hueso del dátil aquí lo tiene este para que germine aquí tiene el hueso de un aguacate también para esperando no a que salga la raíz miren aquí plantó mi esposo mandarina granada y aquí yo tengo mi aloe vera que me regaló la té de mi esposo y miren le digo que tiene buena mano porque este limón también lo plantó y ahí va el arbolito todo bien así como lo ven miren ahí está la boda ahí está el bodorrio ahí se ve una persona bailando aquí vamos por ismir así que les voy a ir mostrando miren aquí vamos llegando a esta avenida me recuerda mucho tijuana y me pongo nostálgica bueno donde está ese acueducto ya no verdad porque en tijuana pues no hay pero si la avenida se parece un poco miren qué hermoso miren aquí está una discoteca hay una pura esquina que usen se llama no sé en qué parte de ismir andamos la verdad que desconozco esta ciudad esta y todas las de turquía porque en realidad apenas estoy conociendo nos metimos aquí por una callecita y hoy tomando aquí video todas las casas miren ahí venden bolsas miren ahí venden bolsas así se llama así como lo escuchar andamos perdidos un poquito pero ahorita encontramos con la ayuda del gps gps y sonido y so'n le flaquita se recibió lo flaquita gordita 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 no flaquita Miren, aquí están los barcos del ARMY. Está impresionante, de verdad. Marta Tur fue el primer presidente de la República de Turquía, hizo grandes cambios en el país a favor de las mujeres, nos ayudó bastante. También cambió el escrito, el adecedario, perdón, al latín, de otras cosas. Allá va el metro, allá al fondo, se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 a un restaurante a comer a ver ahorita que pedimos miren su cara de hambre hasta que se muere de hambre nos trajeron esto para empezar están ciruelas negras ciruelas verdes el pan vamos a comer akisarkyo te miren mi esposo pidió lo mismo bueno provecho por si están comiendo también ustedes ya vamos de regreso para Bursa y miren nos agarró la nevada aquí en Balukesir que es una ciudad está como a dos o tres horas de Izmir con razón en Izmir estaba haciendo bastante frío ahora entendemos por qué miren a ver si se puede apreciar está nevando bastante saludos a Doraluz Zamora Ramirez Hazar Miranda Jiménez selamlar Türkiye a l a o a a Gracias.